En el sector del Almendral, en el puerto principal, se movió bien fuerte el piso y estaba justo a una semana entregándole la banda presencial a Sebastián Piñera, que estaba empezando su gobierno. Tenieron tres réplicas del terremoto que fueron tremendamente fuertes y la verdad es que en el Congreso, en el salón principal, hay como una lámpara importante, gigante, y la cara de los mandatarios, que no están acostumbrados... La cara, específicamente los mandatarios que viven en países en donde no es común que tiemble, era impactante. La cara del príncipe Felipe de España no lo podía creer, o sea, no sabían si salían corriendo, qué es lo que podían hacer. De hecho, Felipe de Borbón se asustó muchísimo y ahora vuelve a esta misma ceremonia nuevamente para ver el cambio de mando. Y en Valparaíso, luego de estos movimientos sísmicos, hubo una evacuación total de la costa. La gente tuvo que evacuar hacia los cerros ante la posibilidad de un tsunami, la que luego se descartó. Y recordémosle, Haroldo, que nosotros veníamos del 27 de febrero, el terremoto, y de repente, estas tres réplicas, el 11 de marzo del año 2010. Evo Morales tenía un soto, Cristina Fernández de Argentina. Bueno, hay que recordar que hasta no hace mucho, gran cantidad de personas que no venían de turistas a Chile, pues les tenían miedo a los terremotos. Decían, oye, si hay un terremoto, y no venían nomás, y cómo no querían asomarse por acá. Yo creo que perdón, no es por eso. O sea, recuerda, Alejandro, que a partir de lo que pasó el 27 de febrero de ese año, hay artistas que quedaron como con la condición de Yeta, y que cada vez que vienen a Chile dicen que va a temblar, como el caso, lamentablemente, de Ricardo Arjona. Sí, de Ricardo Arjona, efectivamente. Pero es que además, cada vez que alguien hablaba de Arjona, justo temblaba. Bueno, eso no me extraña buena. Bueno, una pregunta, maestro.